A partir de las solicitudes de las centrales de trabajadores, fue que se lograron los aumentos acordados del salario mínimo para este año. El salario subió más o menos unos 43 mil pesos, pesos más pesos menos, quedó en 781 mil 242 pesos. El subsidio de transporte quedó en 88 mil 211, ese subió un poquito más, el 6.1 con base en lo que era el año anterior. Los porcentajes posibles para analizar y lograr este acuerdo estaban entre el 5.3 y el 5.9%, terminando con el mayor valor, pero bastante reducido a diferencia de los años 2016 y 2017, cuyo incremento fue del 7%. Finalmente, mirándolo desde un punto neutral, uno sabe que el salario mínimo es un salario que no compensa para las necesidades de vida de una persona, no es un salario adecuado, pero digamos que eso es lo que tenemos y ahí no hay más nada que decir. Según se justifica, este aumento está por encima del conjunto de precios de todos los bienes económicos, es decir, que al parecer es un sueldo justo y del cual se puede sobrevivir, pero aplicado a la realidad, usted es el que saca sus propias conclusiones.